Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Amigos y amigas, señoras y señores, aquí estamos. Hoy es domingo 10 de diciembre del año 2023. Vivimos ya el día 344, faltan 21 días para finalizar este año 2023. Arrancamos Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República. El presidente de la corporación es Iván Námez Robinson Castillo, jefe de información y prensa. Hace 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es una de las noticias más importantes en el plano mundial. Alexander Arisa, Diana Morales, Geraldín Ávila, Enrique Castañeda, Hernando León Banegas, Rodrigo Meléndez y José Alfredo Fruto les decimos gracias por acompañarnos. Un día como hoy, 10 de diciembre, pero de 1896, murió Alfred Nobel, inventor sueco. En su honor se crearon los premios Nobel. Alfred Nobel murió un día como hoy de 1896. En el año 2006 murió Augusto Pinochet, militar, dictador chileno, entre 1973 y 1990. En segundos comenzamos con el desarrollo de la información legislativa aquí en la Radio Nacional de Colombia. Atención que habrá exenciones tributarias en el marco del Mundial Femenino de Fútbol Sub-20 el próximo año. El desarrollo informativo con Alexander Arisa. Recientemente tuvo luz verde en las comisiones económicas la iniciativa que presentó el Gobierno Nacional, por el cual se brindan exenciones de impuestos y tributos aduaneros para la realización de la Copa Mundial Femenina el próximo año. El proyecto que apuesta a generar grandes beneficios para la economía del país, eximiendo de impuestos a todas las delegaciones deportivas que llegarían al país para participar en el Campeonato Mundial Femenino Sub-20. Sobre el hecho, la senadora del Partido Conservador, Liliana Vitar, dijo lo siguiente. Sí, con alegría. Esos son los proyectos que nos gusta a nosotros discutir y aprobar. Son proyectos que van a traer turismo al país, que van a reactivar la economía y que nuestras mujeres futbolistas que nos han dado gran orgullo y gran alegría van a tener la posibilidad de en todo nuestro país contar con delegaciones de diferentes partes del mundo y van a tener unas exenciones para que podamos traer cada vez más eventos de estos al país. Senadora, ¿ese mensaje a los deportistas desde el Senado para continuar trabajando por estas iniciativas? Que aquí estamos, que cuentan con nosotros, que nos sentimos muy orgullosas de ellas, que en un país como Colombia donde vemos tanta violencia, vemos tanto sufrimiento, sobre todo de las mujeres, cada día son más los feminicidios que se dan en el país, verlas a ellas nos da ánimo y que de verdad son un orgullo para nosotros y son un ejemplo a seguir. Las exenciones tributarias contribuirán a dar estímulos una vez las empresas lleguen al país por el motivo del campeonato que se cumplirá entre el 31 de agosto y el 22 de septiembre del próximo año, informó para Voces del Senado Alexander Ariza. ¿Qué es lo que está pasando con el impuesto saludable? Hablamos con el senador JP Hernández, Geraldina Vila, informa. El impuesto saludable sin duda fue uno de los temas más polémicos del país en este año. Pero ¿cómo este impuesto afectará la celebración decembrina en los hogares colombianos? ¿Habrá menos buñuelos, natillas, galletas y todos estos dulces que se comen en la celebración de Navidad? Sobre este tema hablamos con el senador JP Hernández del partido Alianza Verde y esto fue lo que nos dijo. Senador, ¿el impuesto saludable va a perjudicar las cenas navideñas de este año para los colombianos? Va a perjudicar directamente el bolsillo de los colombianos. En las cenas navideñas encontramos lo que es la natilla, encontramos los buñuelos, encontramos las gaseosas, encontramos las mermeladas, todos esos productos quedaron grabados en esos impuestos saludables que incoherentemente el presidente ordenó grabar que por cuidar la salud de los colombianos, pero son los que ellos consumen allá adentro. Claramente en su cena navideña vamos a encontrar todos esos productos, pero a ellos no les preocupa porque ellos no pagan esos productos ni los impuestos, lo pagan los colombianos. Informó, para Voces del Senado, Geraldine Ávila. Presentamos un balance sobre los proyectos, el trabajo legislativo del senador Carlos Julio González. Informa Diana Morales. En esta mañana de domingo arrancamos con el balance de la actividad legislativa que ha tenido este periodo el Senado de la República. Es por esto que el senador Carlos Julio González del partido Cambio Radical nos habla sobre sus iniciativas y proyectos. Escuchemos. Un balance de trabajo compromiso con la salud mental de los colombianos, no solamente las iniciativas legislativas, las audiencias públicas, los debates de control político, desde el tema de las drogas en las aulas escolares, la salud mental de los niños colombianos, lo que está relacionado con la otra pandemia que es la pandemia que está azotando sin duda a los niños de nuestro país y que tiene que ver de una manera muy cruda con las cifras y los indicadores que son altamente preocupantes. 258 mil niños en el último año han reportado haber consumido marihuana, un número más alto haber consumido alguna vez algún tipo de sustancia psicoactiva, lo que está relacionado con la deserción escolar. 473 mil niños desertaron en el último año de la educación, las cifras de depresión, de suicidio, las cifras de violencia escolar, por lo menos en los 10 países con más alto índice de violencia escolar. Entonces todo eso ha convocado, digámoslo, en la agenda pública hemos podido colocar este tema de la salud mental y yo diría que ese es gran balance, pero por supuesto hemos participado activamente en el plan de desarrollo, hemos participado activamente en la edición presupuestal como ponente, hemos participado activamente en la búsqueda de recursos para los proyectos más importantes de desarrollo, sobre todo de familia, de juventud, de niñez en este país. Estamos haciendo un trabajo muy serio sobre qué tipo de educación están recibiendo los niños colombianos, la calidad, estamos estudiando la reforma estatutaria, la ley que propone una reforma estatutaria, yo creo que hemos hecho un trabajo muy juicioso desde el plan de desarrollo en los temas que tienen que ir por región, yo vengo del Huila, de la región surcolombiana, entonces un trabajo muy serio para articular la región surcolombiana, el plan de desarrollo, un trabajo muy serio para las inversiones, en mi caso sobre todo en salud, educación, infraestructura de desarrollo campesino y productivo. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. Al aire, Voces del Senado. El periodista Hernando León Banegas habló con Ulay Beltrán, él es el superintendente de salud, sobre varios temas, sobre regulación, sobre la reforma a la salud, sobre gestoras, sobre los CAPS, estos y otros temas, Hernando. El superintendente nacional de salud, Ulay Beltrán, destacó la propuesta de transformación del actual Sistema Nacional de Salud, aprobado en la Cámara de Representantes y que tendrá el Senado de la República como eje central de su deliberación a partir del próximo mes de febrero. Viene con un gran objetivo, dignificar el derecho a la salud a través de una transformación del sistema actual de salud de los colombianos. Frente a esa búsqueda de la dignificación del derecho a la salud, existen posiciones en contra, en las que no se comparte cómo se pretende dar este objetivo. Sin embargo, dentro de un ejercicio congresional, como es el debate que permite la democracia, son bienvenidos los cuestionamientos y las críticas, pero debe prevalecer la conveniencia del país. Y eso es lo que se ha decidido al aprobarse en la plenaria de la Cámara el texto que ha permitido que hoy tengamos aprobada esta fase del debate congresional en espera del tránsito a la Comisión Séptima del Senado y finalmente llegue a la plenaria del Senado para cumplir con el objetivo que lo debe conducir a la ley de la República. El superintendente de Salud, doctor Beltrán, destacó las nuevas herramientas de responsabilidad, vigilancia y control incluidas en esta nueva ley como un mecanismo de defensa de los recursos públicos. Existe desde el sector una instancia que genera inspección, vigilancia y control, que es la Superintendencia Nacional de Salud. Pero de manera concomitante hay otros controles frente al mismo sistema a partir de responsabilidades distintas. En lo disciplinario continuará el proceso de control desde la Procuraduría General de la Nación, desde lo fiscal la actuación de la Contraloría General de la República y obviamente cuando haya circunstancias que rayen en lo delictivo, en lo penal, actuará la Fiscalía General de la Nación. El Senado de la República estableció las profesiones que no pueden ocupar aquellos quienes hayan sido violadores de niños. Igualmente, ¿cuánto tiempo dura esa inhabilidad? El informe con Rodrigo Meléndez. Hola compañeros, muy buenos días y un abrazo muy especial a toda la amable audiencia que ahora en todo el país está escuchando voces del Senado por las 68 emisoras de la Radio Nacional de Colombia. En la Cámara Alta, en el Senado, la plenaria aprobó en segundo debate la iniciativa que define en qué cargos, oficios o profesiones una persona que haya sido condenada por delitos sexuales contra menores de edad no podrá trabajar. Esto hace parte de la reglamentación del Registro de Abusadores Sexuales que ya, desde 2018, es ley de la República. La autora y ponente, Nadia Abel, del Partido Conservador. En este proyecto de ley, el Congreso está definiendo cuáles van a ser esos cargos como profesores, rectores, personas que trabajan en los hospitales, conductores de buses escolares, los que van a ser objeto de esta inhabilidad. Y segundo, establece la temporalidad de esa inhabilidad que está definida en la ley penal y establece un límite de 20 años. La iniciativa determina que la inhabilidad para las profesiones, artes u oficios industriales será de 6 meses a 20 años. Para aquellos cargos, oficios o profesiones que involucren una relación directa y habitual con menores de edad, la inhabilidad irá de 10 a 30 años, la cual iniciará al cumplir la pena a la que fue condenado. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. ¿Qué está pasando con el sector aeronáutico? Los inconvenientes en los aeropuertos, ya se habla incluso de crisis aérea. Hablamos con el senador Esteban Quintero, informa Enrique Castañeda. Ollentes, compañeros, muy buenos días. Estuvimos hablando con el senador del Centro Democrático, Esteban Quintero. Él nos manifestó sus inquietudes sobre el retraso en los vuelos en el aeropuerto El Dorado y en algunos terminales aéreos del país. Nos indicó que no solo estas demoras fueron por los efectos climáticos, sino que se debieron también a la falta de personal. Por eso envió un cuestionario a la Aerocivil para despejar estas inquietudes. Escuchemos al senador Quintero. Dicen que hay cerca de un déficit de mil empleados, de los cuales 100 serían o faltarían 100 controladores aéreos. Esto ocasiona para nosotros una alarma muy grande porque estamos hablando de la seguridad aérea de nuestro país y que gracias a Dios no ha pasado nada, ninguna catástrofe, espero que no podemos nosotros esperar a que pase algo para tomar medidas. Entonces le mandé un derecho de petición en el Congreso o los senadores, se llama una solicitud de información donde tenemos una respuesta más rápida a la Aeronáutica Civil para que nos respondan si esas causas de la cancelación de los vuelos también obedecen a estas denuncias que se hicieron en los diferentes medios de comunicación. También manifestó su preocupación porque se viene la época navideña donde no puede haber traumatismos en la operación aérea del país. Yo siento que aquí hay una regulación aérea supremamente deficiente sobre todo lo que tiene que ver con el usuario y por eso se han presentado muchas iniciativas al respecto frente a este tema. Nosotros como comisión tenemos que darle trámite a estas iniciativas porque siento que por más que yo tenga una respuesta a decir que la superintendencia y las aerolíneas tienen que cumplir con eso, pues el usuario no va a quedar tranquilo porque muchas veces vemos cómo hay penalidades, cómo no responden y nos corresponde a nosotros crear o aprobar una ley que modifique todo este tipo de cosas. Informo para Voces del Senado, Enrique Castañeda. Ahora con un solo clic puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. Está en plena discusión el salario mínimo para el próximo año. Perspectivas. Hablamos con Efraín Cepeda Sarabia. El informe lo registra Alexander Ariza. Continúan las mesas técnicas para definir cuánto será el porcentaje en el incremento del salario mínimo para el próximo año, donde se están tomando elementos de varios sectores de la economía y la producción, pero también de las estadísticas. De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la productividad del país decreció en un 1% en los primeros nueve meses del año, poniendo en riesgo un alza significativa para los trabajadores en el 2024. El senador conservador Efraín Cepeda indicó. Nosotros no formamos parte de esa comisión tripartita, el Congreso no está ahí. Es el gobierno nacional, pues con los empresarios y los trabajadores. Por supuesto que nosotros siempre hacemos votos porque ese salario tenga un reajuste que conserve el poder adquisitivo de los trabajadores. Dicho de otra manera, la inflación más unos puntos, ¿cuántos puntos? Es la discusión. Pero el poder adquisitivo de los trabajadores jamás se puede deteriorar. El plazo para llegar a un acuerdo y definir el salario mínimo será el próximo 15 de diciembre, informó para voces del Senado Alexander Ariza. Iniciativas importantes del trabajo legislativo desarrollado por el senador Carlos Fernando Motoa. Diana Morales habló con él, esto le dijo. Carlos Fernando Motoa, senador del partido Cambio Radical, nos habló sobre sus iniciativas como lo es el caso del proyecto de ley para sancionar y regular el uso de biopolímeros en el país. Escuchemos lo que nos dijo al respecto. Bueno, primero, haber logrado convertir la ley de la República a la ley que prohíbe los biopolímeros en el país. Crear el tipo penal y establecer varias medidas en favor de las víctimas. Segundo, un proyecto que venimos tramitando y discutiendo al interior de mi equipo de trabajo que ya se radicó, que tiene que ver con la profesionalización de las unidades de trabajo legislativo de los senadores y los representantes de la Cámara, que tengan mayores requisitos, que tengan más experiencia, que puedan realmente presentar una buena asesoría a los representantes de la Cámara y a los senadores. Diría que esas son las dos iniciativas, una que convertir en la República y otra que inicia su trámite. Informó para Voces del Senado Diana Morales. Hay preocupación en el país porque se rajó el territorio nacional con relación a las pruebas PISA que miden el nivel de educación. Geraldín Ávila habló con Julio Alberto Elías Vidal. Le fue mal a los estudiantes en matemática, biología y prácticamente en todas las áreas. Geraldín. En los más recientes resultados de la prueba PISA, Colombia se rajó. Estas pruebas se realizan a estudiantes de séptimo grado en adelante para medir su capacidad de resolver problemas complejos, pensar críticamente y comunicarse de manera efectiva. Pero que Colombia se haya rajado, ¿significa que el sistema educativo es deficiente? ¿Qué cambios se deben realizar para que los estudiantes reciban una educación de calidad? De esto hablamos con el senador del partido de la U, Julio Elías Vidal, quien nos dio su opinión. Bueno, la educación en Colombia, como ya lo he dicho en la Comisión Sexta, es un vehículo viejo, por así decirlo y compararlo. Está todo remandado, todo remanufacturado por un conjunto de leyes que se han hecho en el Congreso de la República. Creo que la educación en Colombia merece una reforma estructural. El gobierno la está planteando, esperemos que sea la mejor. Informó, para Voces del Senado, Geraldín A. Pese a los intentos de paz en el país, sigue el accionar de los grupos irregulares, delincuenciales en la geografía nacional, que afecta la sensación de seguridad. Diana Morales habló con el senador Alirio Barrera. La guerra en Colombia no ha disminuido en los últimos tiempos, y es un tema que nos preocupa a todos los colombianos. Pero no podemos dejar de lado los temas de seguridad, los altos índices de delincuencia generados por los diferentes grupos armados y de delincuencia común. Es por esto que el senador Alirio Barrera, del Partido Centro Democrático, nos habla de este importante tema. Vamos a armar un grupo de delincuentes, ese es el mejor emprendimiento, y ahorita el tema de la paz total, porque los únicos que están gozando paz total son todos los bandidos, porque por supuesto la gente está asustada, la gente está con sus obras. Entonces, me parece grave que la seguridad se esté deteriorando en todo el país, sobre todo en las regiones, donde esos territorios, donde ya la fuerza pública prácticamente tenía el control, tenían dominio, y se protegía la soberanía, se protegía la democracia, ya se están perdiendo todos esos espacios, y la gente está en riesgo, pero están muy asustados. El empresario no quiere invertir, el inversionista extranjero no quiere llegar, ya están diciendo alertas en Estados Unidos para que lleguen a Colombia en algunas regiones. Entonces, eso nos preocupa, porque la confianza inversionista se pierde, por la inseguridad. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. Vamos a conocer en Voces del Senado, que es la Comisión Interparlamentaria. Hablamos con la senadora Imelda Daza. La noticia ampliada, el desarrollo pleno de la información, lo tiene Hernando León Banegas. El gobierno y los integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, dieron vía libre a un empréstito externo con la banca multilateral por un valor de 81.5 millones de dólares para fortalecer la educación en Colombia y avanzar con la presentación de un proyecto de ley para consagrar la educación como un derecho fundamental. Así lo manifestó la senadora Imelda Daza, integrante de esa corporación. Que toda persona que nazca en este país y los que ya estamos aquí, tenemos derecho a la educación por parte del Estado colombiano. Es un deber del Estado atender esa necesidad. Es tan importante como el derecho a la vida, como el derecho a una naturaleza limpia, como el derecho a la salud también. Y en esa dirección, para procurar el mejoramiento que se quiere en la educación, se aprobó en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, de la cual yo hago parte, dos créditos. La aprobación del empréstito cubre también construcción y mejoras de centros educativos y hace posible cerrar la brecha educativa con proyección a la profesionalización de los jóvenes de las zonas más apartadas del país. Educación tiene el presupuesto más grande de la nación, 70 billones de pesos, pero son insuficientes. Entonces se requiere del apoyo del crédito externo para financiar los programas que todavía carecen de recursos. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión el noticiero del Senado. Aquí en Voces del Senado, a través de la Radio Nacional de Colombia, hacemos siempre pedagogía. Hoy, Geraldine Ávila le pregunta al secretario general del Senado, Gregorio Elhash, sobre qué son los impedimentos. Aquí aprendemos todos. Como todos los fines de semana, traemos para ustedes la sección de pedagogía legislativa con el secretario general del Senado, Gregorio Elhash. En esta oportunidad hablaremos de los impedimentos que tiene un congresista al momento de votar un proyecto. Secretario, cuéntenos, ¿cuáles son estos impedimentos? Un impedimento consiste en una conducta o una acción que no se puede realizar o desplegar si uno está ocupando un cargo determinado. En el caso de los congresistas, la más frecuente es la violación del régimen del conflicto de intereses, que se relaciona con las actividades particulares que ellos desarrollan o las actividades familiares o la de sus socios que tienen interés económico. Entonces, el congresista, si hay un proyecto de ley que vaya a beneficiar en particular a ese tipo de actividades, entonces deben declararse impedidos. ¿Qué quiere decir? Que manifiestan ante la plenaria que ellos no pueden participar ni en la discusión ni en la votación de ese tipo de proyectos. La plenaria o la comisión lo considera. Si le aceptan el impedimento, queda separado del tema, debe abandonar el recinto y regresar solamente cuando el tema haya terminado. Si se la niegan, que es muy frecuente, entonces puede seguir actuando normalmente porque ya la plenaria consideró que él no está en ningún impedimento. Funciona en todas las causales de la misma manera. Informó, para Voces del Senado, Geraldine Ávila. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Transcurre este mes de diciembre, el cual deseamos que pase en paz, sin tranquilidad, no al uso de la pólvora, que haya unión familiar, con fraternidad, armonía, encuentro, motivos diarios de celebración. Se está acabando el año, quedan 21 días para la finalización de este 2023. Todavía tiene tiempo de alcanzar metas y sueños, de realizar proyectos y de proyectar el 2024. Gracias a todos los que nos han acompañado en este año de 2023, aquí en Voces del Senado. Volveremos el próximo fin de semana, Dios mediante como un balance general de la actividad legislativa. El presidente del Senado es Iván Name Vázquez, Robinson Castillo Charriz, jefe de información y prensa. Nos despedimos Rodrigo Meléndez, Hernando León Banegas, Diana Morales, Geraldina Ávila, Alexander Arisa, Enrique Castañeda y José Alfredo Fruto. Por su compañía, gracias. Hasta entonces, permiso. Voces del Senado Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Iván Name Vázquez Primera vicepresidenta, María José Pizarro Segundo vicepresidente, Didier Lobo Chinchilla El secretario general, Gregorio Eljax Pacheco Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín